Chile es considerado una potencia en la producción de semillas transgénicas en todo el hemisferio sur, siendo el maíz, la cánola y la soya sus principales productos de exportación. Una de las empresas con mayor producción de semillas transgénicas y plaguicidas tiene su sede en la zona central del país sudamericano. Bayer Monsanto tiene a 50 kilómetros de la capital chilena, la única fábrica que produce semillas de hortalizas en América del Sur y una de las tres sedes más grandes de la compañía en todo el mundo. Pero sus inicios fueron silenciosos y tras una fuerte demanda ciudadana, se develó cómo operaban. Claro, ellos vinieron a Chile a inicios de los 90, recibieron subsidios del gobierno, cuando Monsanto era una empresa cuya sede estaba en Estados Unidos. Recibieron subsidios de los gobiernos de la época para instalarse en terreno y para construir su planta. Se consideraba, entre comillas, progreso. Y entonces se instalaron, comenzaron la producción de semillas para exportar, de semillas transgénicas para exportar al exterior. Y los lugares eran secretos. Ellos no decían dónde estaban. Entonces los agricultores y los apicultores estaban sumamente preocupados por el posible daño de contaminación, por el uso de estos plaguicidas que ellos usaban. Y esto estalló en el año 2009, 2010. Nosotros como Red de Acción Empresiva hicimos una demanda por transparencia, una petición primero al Consejo de Transparencia por una nueva ley que se acababa de aprobar para que Monsanto y todas las semilleras dijeran dónde están los cultivos transgénicos en Chile. Nosotros no teníamos idea de que se estaban plantando transgénicos en Chile hasta que pronto, hace varios años atrás, una miel que estaba ingresando a Alemania fue rechazada por tener trazas transgénicas. Y eso nos hizo saltar las alarmas porque dijimos, bueno, ¿y quién está plantando transgénicos en este país? Y entonces se le hizo una solicitud al SAC para preguntar quién tenía autorización de siembra transgénica en Chile porque no hay autorización para venta ni nada. Y el SAC se demoró, se demoró, se demoró. Y hasta que en algún minuto dijo, bueno, sí, en verdad, hay autorización para ciertos cultivos de transgénicos. Pero se pidieron más detalle, dijeron que no nos preocupáramos, que no eran para venta interna, era solo producción de semillas. Organizaciones ambientalistas y campesinos han alzado su voz contra Monsanto, iniciando campañas que muestran cuáles son las consecuencias del consumo de alimentos tratados químicamente. Los peores efectos se notan en las plantaciones que utilizan plaguicidas como el glifosato. Desde un inicio, el sistema mundial para no etiquetar lo decía, que son equivalentes a los alimentos comunes. Pero eso no es verdad porque están alterados genéticamente. Por lo tanto, tienen sustancias que son distintas, genes distintos que producen proteínas distintas. Por lo tanto, no son iguales a los alimentos comunes. Y al no ser iguales, tienen componentes nutricionales distintos. Y al ser rociados con herbicidas, por ejemplo, la soya, que es rociada con glifosato, entonces uno se come una soya y esa soya está llena de químicos. O el maíz que contiene BT, que es el bacillus turingiensis, que es tener el químico dentro de la misma planta. La misma planta produce el pesticida y uno está comiendo pesticida. Eso afecta también la salud humana. Han habido experimentos con glifosato en Francia sobre ratas alimentadas con glifosato que han desarrollado tumores. Ha habido experimentos con riesgo de tolerancia a antibióticos también, efectos impredecibles sobre la salud humana. Sí, está absolutamente probado con investigación científica que es muy riesgoso para la salud humana, que puede implicar generación de tumores cancerígenos. Y tiene muchas implicancias también en la salud reproductiva de las mujeres. y en general no es recomendable tanto por la transgenia en sí, que es esta combinación que se hace para alterar el ADN de la semilla de la planta, como porque el glifosato se cultiva con agrotóxicos sumamente peligrosos, altamente peligrosos decimos en la red de acción en plaguicidas, que es la ONG a la que yo pertenezco. Resulta que la Organización Mundial de la Salud ha hecho también estudios que han probado la vinculación entre el linfómano Hodgkin, que es una de las formas de cáncer, y el uso de glifosato. El glifosato es el herbicida más vendido en Chile. En marzo del 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó a este pesticida como probablemente cancerígeno. E incluso la compañía Monsanto ha enfrentado juicios en torno a daños provocados por este químico. Quería mencionarte que en junio de este año en Estados Unidos se ganó, a nivel de Corte Suprema, o sea, la etapa final, una demanda contra Monsanto por el uso de este plaguicida en un caso que se llamaba Haremann, y en el cual la Corte determinó que efectivamente el uso de glifosato tenía relación con el cáncer que tenía esta persona. Y que EPA, que es la agencia ambiental que autoriza el glifosato en Estados Unidos, había cometido una aberración al haberlo seguido aprobando sin haber hecho la investigación que la ley exige. Por tanto, hubo dos sentencias en los últimos meses favorables a las demandas y los demandantes son 31.000 personas. Hay 31.000 casos en fila. Por tanto, nada de esto es algo caprichoso, es algo pequeño. Son cuestiones que están ocurriendo a nivel global y que nosotros esperaríamos que en Chile y América Latina los legisladores, los gobiernos y las organizaciones tomáramos mucha más conciencia de manera que pudiéramos también prohibir el uso del glifosato. El poder económico de Monsanto y otras empresas de producción transgénica ha obligado a comunidades cercanas o pequeños agricultores a abandonar sus hogares, presionándolos para que callen los efectos colaterales que producen en sus entornos. Es lo que pasa con los vecinos que viven en Paine, que es donde está una de las plantas grandes de Monsanto. Nosotros hicimos una marcha y una movilización grande en contra de Monsanto, justamente las fechas en las que se celebra a nivel mundial el Día de No Monsanto. Y en ese entonces, conversando con los vecinos, nos dimos cuenta de que la compañía tenía un poco amarrados a muchos vecinos. Muchos vecinos no querían salir, tenían miedo, no querían opinar, sabían que estaban trabajando en una compañía complicada y entonces preferían no meterse porque temían perder sus trabajos. O muchas mujeres decían, bueno, mi marido trabaja ahí, entonces yo no quiero decir nada, pero todos sabemos que están trabajando con químicos que nosotros no queremos en nuestros patios, no queremos en nuestros alimentos, pero la verdad es que es el trabajo que tenemos. Entonces ocurría esto como de sentir que los vecinos estaban amordazados de no poder hablar y, pero sin embargo, había ya un grupo de gente en Paine intentando cuidar la agricultura familiar campesina libre de agroquímicos, pero era muy difícil en esas condiciones porque es una compañía muy grande. Hay mucho dinero de por medio. Entonces, claro, claro que es difícil, es claro para difícil para las poblaciones, porque nuestros pueblos, algunos son muy chiquititos y con compañías tan grandes, no queda mucho espacio de moverse. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, la importación de pesticidas a Chile ha aumentado en casi un 500% durante los últimos 20 años. Algunos de los pesticidas importados a Chile son altamente tóxicos y están prohibidos en la Unión Europea. El riesgo sigue latente, mientras que las empresas que producen semillas genéticamente modificadas siguen ganando poder y los pequeños agricultores resisten en la lucha por una agroecología más sana y sustentable. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.